¿Qué es el fútbol? Las cuentas de los hinchas, que pueden haber muchas, pero siempre hay una que está por encima del resto. Bueno, en este caso vamos a hablar con los chicos de la banda del Twitter, que son hinchas de Belgrano, precisamente. Precisamente, un hinche de Belgrano presenta a una de las hinchadas que más, o al menos para mí, no lo corroboré, pero seguramente tiene parte de la mejor hinchada, ¿sigue esta gente? No, bueno muchachos, respeto. Vamos a hablar con los muchachos, vamos... Con razón no alientan, están tuiteando. No, bueno, no, vamos, que ustedes también tienen su hincha, su hincha tuitero. Bueno, vamos a la nota rápidamente y volvemos ya seguramente a pelear un rato más. La banda del Twitter es un grupo de hinchas que se juntó. Mediante esta red social, para hablar de Belgrano. Eso es lo que nosotros representamos, el nexo muchas veces entre los jugadores, el club, los hinchas. Antes no pasaba esto de que por ahí vos podés tener una relación con un jugador de decirle, hola, ¿cómo andas? Y que te conteste inmediatamente. Y ahora es algo que parece de todos los días. Con el tiempo y con la repercusión que fuimos teniendo, fue más allá de eso, sino que ya nos convertimos en un canal, en un medio de difusión, digamos, de lo que hace Belgrano. Ya nos creamos una página, una fanpage de Facebook, Instagram, YouTube, Vine. Tratamos de abarcar lo más que se puede. En los últimos dos años más o menos hemos sido, por ejemplo, de las primeras cuentas de equipos de Córdoba o inclusive de periodismo de Córdoba que usa Vine, por ejemplo, cuando no se usaba Vine. Nosotros tratamos de ver todo con humor, ser políticamente incorrecto, como le decimos nosotros. La idea, justamente, lo que nosotros tratamos de hacer con el minuto a minuto es levantar muchas veces el mal humor, la bronca, llevando a hablar siempre por el lado del humor. Primero nosotros nos reímos de nosotros mismos, como cuenta, como club, como tal jugador, y después por ahí vamos a cargar al otro. Siempre desde el lado del hincha y, bueno, por ahí tenemos nuestros problemas. Obviamente por ser hinchas, por ahí con un insulto o un mal comentario sobre algún jugador, un jugador, tenemos problemas, pero bueno, tratamos de llevarlo lo más serio posible en cuanto al humor. Eso también está bueno para que los hinchas por ahí descontractoren un poco. Si en vez de insultar o putear a un jugador, haces un chiste al respecto, de todas formas estás demostrando que no estás conforme, pero no lo estás llevando por el lado ni de violencia, ni de insultos, ni nada de eso. Hay que pensar, digamos, que ese tweet, esa foto, esa nota, hay 20.000 por lo menos personas, porque también hay mucha gente que nos lee y no nos sigue, o que lee un retweet de alguien, entonces puede o no verse influenciada por algo que uno dice. Ahí estábamos con los chicos de la banda del Twitter, que parte de su descripción en el Twitter, no sé si, bueno, ustedes lo pueden ver, dice, somos hinchas, no periodistas. Ahora, pero hacen un periodismo muchas veces muchísimo mejor que varios portales web. Bueno, a eso voy, o sea, digamos, los chicos a su estilo, con su estilo, ¿no es cierto?, por ahí muchas veces, ¿no?, gracioso, con otra, una narrativa diferente a lo que es netamente informativo, van haciendo el minuto a minuto, como bien decían, tienen videos, ¿no es cierto?, van posteando cosas, digo, van subiendo fotos de los hinchas que van llegando a la cancha, digo, ¿es periodismo o no es periodismo? Para mí, obviamente, es un periodismo transmedia, digamos, porque atraviesa múltiples plataformas, donde cada mensaje se va adaptando a la plataforma, por ejemplo, el mensaje que transmiten en Instagram no es el mismo que en Twitter y no es el mismo en YouTube, ni siquiera en su portal web, lo van adaptando a cada plataforma y a la vez son sumamente simpáticos y muy graciosos. Obviamente yo no soy hincha de Belgrano, pero conozco gente de Belgrano que a lo mejor no está pudiendo ver el partido ni siquiera escuchándolo por la radio y lo sigue por Twitter y le van relatando el partido de manera muy cómica y simpática. ¿Y cómo hacen para Twitter y ver el partido al mismo tiempo? Bueno, eso lo hacen un montón de periodistas también deportivos, no sé cómo lo hacen. Lo admiten, ¿eh? Lo admiten que el tiempo que destinan como atención al partido, propiamente dicho, decrece con su participación en las redes, lógicamente. No, pero vos sos community manager, ellos son community manager, por más que a lo mejor no reciban un dinero a cambio, ni estén contratados por parte de una empresa, pero un emprendimiento propio, evidentemente se dedican a la administración de redes sociales y pueden hacer transmisiones online o en vivo de lo que está sucediendo. Uno puede estar viendo un partido o a lo mejor viendo un programa de televisión y estar utilizando las redes sociales de manera simultánea. A mí sinceramente me sorprende, incluso me parece que ya es una cuestión de práctica, ¿no? Pero el poder sintetizar todo rápido, ¿no? Por cierto, porque es minuto a minuto en 140 caracteres y tirar un comentario. O sea, yo las veces que quiero tuitear algo estoy 20 horas tratando de ver que entran los 140, decir lo que quiero de allí, qué sé yo. Y se ha metido hasta un humor políticamente incorrecto con esto, ¿no? Hay sitios como en una baldosa o, recordame cómo se llama el otro... Parar, eh... Bueno, me acuerdo de este momento de en una baldosa que te va contando lo que pasa en los partidos y te va metiendo chistes en el momento, chistes que hasta hace algún tiempo parecían hasta azafados.